y yendo a la selección como se los avisamos en el vídeo anterior la situación de la blanqui roja no serían las mejores ya que aparte de dar por finalizada la era de juan reinoso en la bicolor siendo últimos en la eliminatoria con apenas dos puntos en seis partidos jugados se vendrían más malas noticias ya que se empezó a especular que la fifa nos podría sancionar con una resta de puntos como se recuerda al término del partido contra venezuela fueron algunos problemas entre el plantel del avión quinto y la policía nacional de perú en el estadio nacional de lima incluso este impas escaló a nivel de gobiernos de ambos países donde el dictador maduro y nuestros representantes tuvieron un intercambio de declaraciones sin embargo lo que nos importa es que la federación venezolana de fútbol emitió un comunicado oficial condenando lo que describen como actos de discriminación y xenófobos durante el partido entre perú y venezuela en lima según el comunicado el equipo y los aficionados venezolanos sufrieron agresiones verbales y físicas así como actos de discriminación además el comunicado critica las inusuales medidas de seguridad implementadas incluyendo verificaciones de condiciones migratorias para los venezolanos considerándolas una violación a los derechos humanos esto no cayó para nada bien en el ente que monopoliza el fútbol mundial la fifa que a su vez es el que organiza estas eliminatorias americanas ya les avisamos que dentro del código esplenario de la fifa del año 2023 en el capítulo 2 de infracciones en partidos o competiciones y el número de 15 será de discriminación en la parte de sanciones individuales y colectivas menciona el de impedir su presencia en eventos y partidos oficiales de la fifa pero también en una parte habla de quitar puntos a los responsables por lo que en las últimas horas empezó sonar más fuerte que nunca en medios internacionales el arresto de puntos sería de entre 3 a 6 en la tal de posiciones de las actuales eliminatorias ya que el avión tinto también habló de que el avión que transportaba a su selección fue retenido a tal punto que mencionaron de un secuestro esto sería investigado por el máximo ente que monopoliza el fútbol mundial y de comprobarse que fue así la resta de puntos sería inevitable tenemos entonces cómo acaba esta trágico media que puede complicarse más de lo debido sé que no se defiende la posición peruana de la mejor manera por lo pronto nuestra esperación estaba cada más asegurarse al nuevo técnico antes de enero y para esto y habría empezado con la negociación pero eso lo ampliaremos en el vídeo que sale mañana por ahora todo que esperar no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao